El mercado inmobiliario rural, que está separado de lo que es el urbano, se maneja con otros parámetros, hoy está frenado, frenado por muchas razones, pero fundamentalmente por la pérdida de la revalorización, por las circunstancias económicas y políticas que se viven por la falta de proyección del mediano y largo plazo. Cualquiera que compre un campo, lo compra para producir, necesita mínimo 10 años para organizar un rodeo y estabilizarlo. Y bueno, esas cosas, esa falta de expectativas frenan. Y por otro lado, aparecieron alternativas financieras que, de alguna manera, hacen esperar más cómodamente al inversor. Entonces, alguien que tiene dólares, que está colocado en tasas internacionales, sin ningún tipo de riesgo, con una buena tasa, dice, bueno, espero a que las cosas se acomoden, no me corre nada, no me apuran, el precio de las commodities está abajo. Y bueno, puedo esperar. Esa es un poco la síntesis. Primero, la situación económica y política nuestra, la falta de expectativas, todo eso frena a los inversores y limita la acción del negocio. Cierta estabilización del dólar, que se ha venido en los últimos días, y sobre todo a partir de lo que han sido ayer particularmente, la baja del dólar, la suba de tasas a partir de, perdón, la baja de tasas a partir de los anuncios políticos que se han dado en estas zonas. ¿Estos están incidiendo en el mercado? Y por otro lado, ¿había una especulación en cuanto a que usted dice, aquel que tiene dólares para la compra de tierra, es decir, voy a esperar un poquito? Sí, por supuesto. En realidad, la suba desmedida del dólar, el tipo de cambio, es un signo más de la inestabilidad. Entonces, al que le sube los dólares en la mano, porque los tiene guardados, no, yo voy a esperar, cuando sea el momento, compraré. Lo que tiene es que la tierra, en términos generales, en la pampa húmeda, está dolarizada. O sea, nadie piensa en tierra, en pesos. La tierra forma parte de un mercado internacional. Hablábamos un poco de la globalización y los conceptos de globalización, que también entraron en el tema de la tierra. Y bueno, hoy la comparación es dólar. Uno quiere comparar cuánto vale, se compara productividad y precios en dólares. Esto en cuanto a 20, en lo que es particularmente lo que es alquileres, estamos hoy en una jornada, por ejemplo, ganadera. Aquella que contrata ganadería, que arregló a precio novillo, a precio kilo de novillo, no lo mismo el precio que tenía en enero, de 60 y pico a hoy un novillo 70 y pico. Sin duda es que se le ha disparado y se le hace bastante complejo, además de ciertas adversidades climáticas. Sí, claramente, el precio de la carne tiene el aditamento en la Argentina que el 80% de la producción de carne es consumo interno. El consumo interno pasa por la crisis que estamos pasando todos. Por otro lado, la otra parte del negocio es la exportación que tiene precios muy buenos y eso se traduce en el mercado de carne donde la invernada vale menos o igual que el precio del oro, cosa que no ha sucedido antes. Entonces también hay un desaliento. Pero fundamentalmente el problema pasa por la falta de expectativas, la falta de visión de mediano y largo plazo. Porque si... O sea, condiciones existen para hacer lo que uno quiera. Todo esto se puede multiplicar, pero enormemente, en la medida que haya sostenes, que no tienen que ir más allá de un mercado internacional o un mercado que regule precios exportador. Pero, sí, yo considero que estabilizados esas cosas, bueno, los precios de la tierra reaccionan en función del lugar donde están, de la productividad y de la demanda. Si hay gente que quiere comprar, se van a mover, si no, van a seguir en la de hoy. Usted resaltó la ley de tierras. ¿Qué impacto tiene en el mercado esta ley? La ley de tierras ha tenido un impacto muy negativo porque, como expliqué en la charla, la incidencia de la extranjerización en la Argentina es bajísima. Cuando se censó, llegó al 5,8. Hoy está menos de eso. ¿Por qué? Porque el segundo mandato del gobierno anterior, más los problemas de este, ha hecho que los extranjeros se vayan. Entonces, los extranjeros se siguen yendo y hoy es menor la extranjerización que la que hubo en el año 2011 cuando se votó la ley. Con lo cual, hay que hacer algo, claramente. Hay que cambiar la ley. Hay que promover a través de esa ley la inversión de afuera. y llevar las inversiones a las zonas marginales o las zonas donde se necesita que haya. Porque con la ley de hoy a un extranjero le conviene comprar la zona núcleo. ¿Y qué cambia la zona núcleo? Un extranjero con su inversión cambian las zonas marginales. Pero hay que proyectarle años, estabilidad, cosa que no ofrece la Argentina hoy. Ya las expectativas de aquí en más puede significar algo, algún cambio o no de gobierno en cuanto al mercado. Hoy se está especulando en el mercado inmobiliario rural en cuanto a lo que puede llegar a ocurrir a partir de las próximas elecciones. Por supuesto, por supuesto que sí. Depende de quién triunfe se va a vislumbrar mejoras o no en la actividad. Porque lo nuestro, el mercado nuestro, el mercado inmobiliario rural que son cifras grandes en general, está muy ligado al riesgo país, está muy ligado al momento del país. Si el momento del país tiene estabilidad y tiene una proyección de crecimiento y está bien gobernado, bien administrado, bueno, entonces las inversiones vienen. Estoy convencido que vienen. Pero, porque ya ha sucedido, pero hoy no están. Hoy nos ven de afuera y por ahí están en la catera esperando que arreglemos los problemas, pero...